¿Quieres aprender más sobre el estilo de vida en Coral Gables? Aquí, algunos de los muchos lugares a donde ir y cosas que hacer para entretenerte. Soy Inés García, su asesora inmobiliaria en Coral Gables. En videos anteriores hablo sobre las estadísticas, bienes raíces y transporte en la ciudad. Ahora, algunas de las atracciones más interesantes para visitar en Coral Gables. El First Child Tropical Garden es un refugio lleno de paz, de 83 acres con una excelente colección botánica de plantas tropicales y subtropicales. Tienen una tienda espectacular y una cafetería muy acogedora, con vistas al Jardín de Mariposas. La Venetian Pool, creada en 1923 a partir de una cantera de roca coralina. La piscina, de 820,000 galones, se alimenta con agua de manantial de un acuífero subterráneo. En las temporadas de primavera y verano, la piscina se llena y se vacía a diario. Hay que tomar en cuenta que no abre durante la temporada de frío de Miami. La Miracle Mile es famosa por las tiendas de novia y un destino obligado para cualquiera que esté organizando una boda. Miracle Mile tiene una mezcla de restaurantes, tiendas y café. Un paseo más atractivo después de la reciente ampliación de sus aceras. No se dejen engañar por su nombre. El tramo de cuatro manzanas mide en realidad solamente media milla de largo. Giralda Plaza es un boulevard peatonal con tiendas y restaurantes con mesas al aire libre. Es el escenario de Giralda bajo las estrellas. Una noche con música en vivo y eventos especiales. Que ocurre el primer viernes del mes desde noviembre hasta abril. El Colonnade Hotel, en la esquina de Ponce de León y Miracle Mile, muestra un excelente trabajo de diseño arquitectónico. Una perfecta integración del centro de ventas original de Coral Gables y un nuevo edificio que mantiene la línea original de la ciudad. El Biltmore Hotel, un ícono recientemente renovado y con vistas espectaculares al campo de golf. Es un placer visitarlo para apreciar los hermosos detalles arquitectónicos y de diseño de interiores. Así como sus restaurantes y amenidades de calidad mundial. La Universidad de Miami, sede de los Hurricanes, ha sido un gran aporte para la comunidad empresarial, el arte y la atención médica del sur de Florida y el mundo. El campus de más de 230 acres de la Universidad de Miami ofrece a la ciudadanía acceso a conferencias y espectáculos. Así como una sala de cine y el Museo de Arte Low. La Universidad de Miami ocupa el puesto número 57 en la edición 2020 de U.S. News Best Colleges National Universities. En la ciudad también hay muchas actividades culturales. El Museo Coral Gables, ubicado en un edificio de roca de coral. Antiguamente una estación de policía y bomberos. El museo cuenta con galerías de exhibiciones y una gran plaza pública. Tiene una exposición permanente sobre George Merrick y su visión de coral gables. Cuando vayan, no se pierdan de tallar la fachada. Habla por sí sola de su uso original. El Miracle Theater es un viaje al pasado. Cuando entras, sientes que el tiempo se detuvo por casi 100 años. Ofrecen no solo presentaciones, sino también clases de teatro. El Gables Stage, escenario para actuaciones clásicas, contemporáneas y nuevas. Desde Broadway y Off-Broadway hasta Shakespeare. Está ubicado en el Hotel Bill Maher. Books and Books, uno de mis sitios favoritos. Allí presentaciones de libros casi todos los días, donde puedes conocer a sus autores. También puedes disfrutar de música en vivo los viernes y sábado en la cafetería al aire libre. El Coral Gables Art Cinema presenta estrenos regionales y de películas estadounidenses, independientes e internacionales. Además de películas clásicas, programas especiales y festivales de cine, que hablan de la diversidad multilingüe y multicultural de la región. Coral Gables es el lugar perfecto para vivir, trabajar y jugar. Si quieres aprender más sobre Coral Gables, mira mis otros videos y contáctame. Será un placer mostrarte una ciudad de la que te enamorarás. Soy Inés García, su asesora inmobiliaria en Coral Gables.